Las películas de terror han influenciado en muchos videojuegos del género, con el fin de desarrollar sus historias, con nosotros como protagonistas el tratar de sobrevivir ante la amenaza de los asesinos, pero también hubo videojuegos que voltearon la tortilla y nos pusieron en la piel del respectivo matón, con el objetivo de aniquilar a cuantas personas pudiésemos, tanto como pura diversión, como para ganar dinero y cumplir con una encomienda. Backrooms Apprension es una experiencia de terror multijugador aterradora inmersiva, con elementos de deducción social, los jugadores son arrojados dentro de trastiendas espeluzantes y aparentemente interminables, y deben completar sus objetivos y encontrar una salida, mientras que un jugador, controlando el skin stealer que cambia de forma, debe manipularlos y eventualmente matarlos a todos sin ser atrapado. Como científico debes completar tus objetivos y encontrar un escape, puedes formar equipo con otros jugadores científicos, pero ten cuidado, confiar en el jugador equivocado podría hacer que te maten muy rápido. Como skin stealer, puedes consumir cuerpos de científicos muertos y disfrazarte de ellos utilizando tácticas manipuladoras, para matar a los científicos uno por uno. Si alguna vez jugaste a Among Us, el concepto es prácticamente el mismo. Ya sea el título clásico de 2000 o el reinicio de 2010, los juegos de Aliens vs Predator muestran el amplio potencial de la propiedad intelectual. En el juego de 2010, hay tres campañas diferentes para elegir, Colonial Marine, Alien y Predator. Si bien el marino ofrece una experiencia aterradora, las partidas de los extraterrestres son entretenidas. Primero, usar las sombras y arrastrarse por las paredes para masacrar humanos como un xenomorfo. Luego está la caza de humanos y xenomorfos como el depredador. En estas dos últimas pondrán a prueba tu instinto como killer, al intentar de diferentes maneras acabar con los pobrecitos inocentes que se crucen en tu camino. Pancake House es un breve juego teaser de 2021, desarrollado por Puppet Combo. Los jugadores toman el control de un asesino no especificado, que conduce por la carretera cuando se detiene frente al local Pancake House y esconde su camioneta. Entra al lugar y mata a todos los clientes y miembros del personal antes de llevar sus cadáveres a tu troca. Con ello completas todo el juego. No es un título muy largo, de hecho es uno de los más extraños de Puppet Combo, debido a que no hay mucho contexto en la historia de la misma. Pero The Perdice es un título que te ayuda a ver otra perspectiva diferente. Es común jugar como slashers en juegos de acciones de supervivencia, pero si eres un asesino que prefiere acercarse metódicamente a sus víctimas, en lugar de cortar impulsivamente, Slay Away Camp es el juego para ti. Este rompecabezas isométrico te pone en la piel de Skull Face, un nuevo asesino basado en los gigantes del terror de los ochentas, como Michael Myers y Jason Burgess. Slay Away Camp es un juego de rompecabezas aparentemente simple pero desafiante. Solo obtienes un puñado de movimientos para viajar por todos los ámbitos y aniquilar a civiles desprevenidos. Sin embargo, ganar una ronda de Slay Away Camp se recompensa con muertes deliciosamente espantosas. Last Year The Nightmare trajo todo lo bueno de las películas de terror de los años noventas a un juego de terror de supervivencia en primera persona. El título es típico del género slasher horror de los noventas, con cinco arquetipos adolescentes. Puedes jugar como la chica popular, el deportista, el nerd u otros. Cada uno tiene su propio conjunto de habilidades esenciales para sobrevivir a la noche. O puedes jugar como el asesino con una variedad de personajes diferentes para elegir. Lo que distingue a este juego de todos los demás juegos de terror y supervivencia es algo llamado modo de depredador. Dado el elemento sorpresa, el asesino puede desaparecer y volverse invisible. Esto te permite moverte increíblemente rápido y esconderte en armarios o a la vuelta de la esquina, dándote la ventaja de un ataque sorpresa. Desarrollado por un anónimo estudio independiente, C.S.A.L. toma prestado directamente de la tradición de Lovecraft, poniéndote en el papel del extraño y aterrador Dagon, y asignándole la tarea de comandar un enjambre de engendros de pesadilla para invadir una ciudad portuaria oprimida. Similar a Carrion con su temática de terror invertida, C.S.A.L. es un viaje fantástico para los sonáticos del trabajo de Lovecraft. La estética del pixel art y la jugabilidad orientada a los rompecabezas combates se remontan a los títulos retro como Lemmings o Cannon Fodder. Es un poco corto, pero definitivamente es un viaje que vale la pena realizar. Mortal Kombat ha proporcionado varias muestras de lo que es incluir villanos slasher en los juegos de lucha, pero ¿qué pasaría si existiera un juego completo con los mejores villanos de terror del cine? Terror Drum Rise of the Boogeyman es un juego de lucha 2D gratuito que incluye los mejores slasher de los años 80s y 90s. Puedes controlar a Michael Myers, Freddy Krueger, Chucky, Leatherface y muchos más personajes favoritos de los sonáticos. Detrás de la amplia lista de terror drum hay un juego de lucha fluido que hace honor a su material original. Cada personaje tiene cadenas combinadas específicas y ataques de ayuda que hacen referencia directa a sus IPs. Por ejemplo, Michael Myers tiene un ataque de ayuda en el que desactiva a sus oponentes con la lápida de Judith Myers. Toma la clásica película slasher de acampamento, conviértela en un estilo retro de pixel art, asume el papel del asesino y obtendrás Lakeview Cabin a lo largo de cuatro capítulos, cada uno de los cuales rindo homenaje a las películas de terror de los años 70s y 80s. Tendrás que resolver una serie de acertijos para sobrevivir a las terribles fuerzas que acechan en el bosque. Es matar o morir y muchos de estos acertijos requieren la vida de campistas inocentes. Lakeview Cabin es una excelente combinación de acertijos y terror alucinante. Destaca hasta dónde llegará una persona para sobrevivir, incluso a expensas de la vida de otras personas, donde te preguntas si eres realmente un villano o simplemente alguien obligado a ser al mal. Lanzado inicialmente para PC en 2016, Dead by Daylight ha conquistado el mundo multijugador y se ha lanzado en todas las consolas principales. Dead by Daylight es una experiencia de terror de supervivencia simétrica en la que cuatro supervivientes intentan completar una serie de tareas y escapar de un complejo mientras son correteados por un asesino controlado por el jugador. Las actualizaciones posteriores y los lanzamientos de DLC han introducido ubicaciones y monstruos nuevos y únicos, algunos de los más notables proviniendo de series y películas de terror establecidas, por lo que puedes elegir una gran cantidad de asesinos con los cuales reventar a sus víctimas, teniendo cada uno de ellos sus habilidades únicas. In Silence pone un gran énfasis en el sonido, mientras acechas y buscas supervivientes como Rey, un monstruo terriblemente rápido cuya visión depende de la cantidad de sonido que se emite. Podrías estar a centímetros de un superviviente a solo un paso de una muerte segura. El juego incluye chat de voz de proximidad, así que escucha atentamente a los jugadores que planean escapar. Si logras eliminar a uno de los supervivientes, recuerda que aún puedes jugar como un ratón para ayudar a sus compañeros supervivientes a distraerte o encontrar objetos útiles. The Happy Hills Homicide es un juego de terror sigiloso en 2D, inspirado en las películas de terror de los ochentas, donde un payaso emprende una espantosa ola de asesinatos. En cada nivel del juego, tu objetivo es matar a tu víctima, y para hacerlo, normalmente necesitas encontrar armas homicidas, irrumpir en edificios y castigar a tu víctima desprevenida. Sin embargo, el elemento sorpresa es bastante vital para tus muertes, por lo que debes tener cuidado de no ser descubierto. Esta entrega, que tarda aproximadamente una hora en jugarse, es un juego excelente con animación pixel art de alta calidad, una banda sonora inquietante y mucho humor negro. Hay muchos pequeños guiños de las películas de terror clásicas, y hay una buena variedad de jugabilidad en cada uno de los niveles. Las muertes también son bastante espectaculares y sangrientas, y están inteligentemente diseñadas. Hay muchos juegos Garry's Moth, incluido Prop Hunt, el favorito de los sonáticos. Otro Garry's Moth, que los jugadores tienden a disfrutarse de titular simplemente Morda. Es un concepto sencillo, un jugador controla al asesino, y los otros jugadores interpretan a los supervivientes, donde el asesino necesita matar a los supervivientes para ganar. A pesar de las limitaciones de Garry's Moth, Morda consigue ser un juego adictivo. La diversión se amplifica aún más cuando se juega con amigos y tú eres el killer. Es posible que Ilphonic, el equipo detrás de Viernes 3 del videojuego, haya estado estancado. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de hacer un juego mucho más polido con un estilo similar. Este pasaría a llamarse Predator Hunting Grounds. En el lanzamiento, el juego estaba increíblemente desequilibrado y carecía de contenido. Ahora Hunting Grounds presenta dos modos diferentes, nuevos mapas y mucha personalización. Además, después de recibir mecánicas más equilibradas, Hunting Grounds es el juego que debería haber sido en el lanzamiento. Como muchos sabéis, juegas como el Depredador, pero aquí se enfoca más en el multijugador cazando un grupo de humanos, eso sí, fuertemente armados, debiendo de usar todas las habilidades especiales que tiene el Depredador, basándose en todos estos artilugios de sus respectivas películas. Lanzado en 2020 junto con el remake de Resident Evil 3, Resident Evil Resistance, es un título de terror asimétrico que, similar a Dead by Daylight, asigna a un grupo de supervivientes la tarea de frustrar un cerebro y escapar de un centro de investigación de Umbrella. Con monstruos reconocibles de Resident Evil y criaturas icónicas como William Birkin y Mr. X acechando los pasillos del juego, Resistance es tan peligroso como entretenido. Aunque muchos consideraron que era una experiencia adicional, que no valía el precio de la nada, las continuas actualizaciones de contenido y el soporte lo han transformado en un título atractivo para los amantes del género, aunque todavía relativamente incompleto. Si amas el terror navideño, este jueguín es para vos. Christmas Massacre Es un juego de terror slasher de Puppet Combo. Los jugadores toman el control del asesino Larry, el cual se dedica a darle y matar a las personas en respectivos lugares. La estrategia consiste principalmente en esconderse, moverse de una habitación a otra, esconderse detrás de los NPCs y matarlos. Al permanecer en la oscuridad, no se puede ver a los jugadores. Los jugadores pueden cambiar de la perspectiva en primera persona a la perspectiva en tercera persona. Si los NPCs ven a Larry, comenzarán a correr hacia la salida y aparecerá un cronómetro. El cronómetro puede depender de qué tan lejos está el NPC de la salida. Si los jugadores logran evitar que el NPC escape, el cronómetro se detendrá. Si el NPC llega a la salida, el juego terminará y los jugadores tendrán que reiniciar todo el nivel. Es un título con su modo de juego sencillo pero a la vez muy desafiante. Viernes 13 Killer Puzzle es un rompecabezas isométrico de Blue Wizard Digital, el cual agrega personajes y niveles basados en la franquicia de terror titular. Los zonáticos tendrán la oportunidad de jugar como las distintas versiones de Jason, incluidas Retro Jason, Over Jason, Cyber Jason y Toxic Jason. Además, cada capítulo narra eventos a lo largo de la serie, desde películas exitosas hasta fracasos emblemáticos. Sin embargo, uno de los aspectos más divertidos de este juego es la inclusión de la cabeza incorpórea de Pamela Burgis, que ofrece consejos maternales en cada rompecabezas. Project Plague Time es un juego de terror multijugador gratuito para 7 jugadores, que enfrenta a 6 supervivientes contra un solo monstruo, que podría ser uno de los 3 personajes monstruosos diferentes, dependiendo de lo que elija el séptimo jugador. Cada monstruo jugable, Mommy Long Legs, Huggy Wuggy y Voxy Boo, tienen habilidades únicas y estilos de juego implícitos, por lo que vale la pena probar cada personaje para encontrar lo que funciona para ti. A medida que te familiarices con ambos mapas, descubrirás las mejores formas de sorprender, acorralar y eliminar a los supervivientes. The Seed No es un juego para personas con problemas de confianza. Te despiertas en un manicomio rodeado de otras 5 personas. Una voz extraña os dice que dos de vosotros habéis sido infectados con un virus. El resto son inocentes. Quien está infectado y quien no es totalmente aleatorio, por lo que cuando te despiertas descubres si tienes el virus o no. De vez en cuando se corta la luz, y entonces comienza la verdadera diversión. Los infectados se transforman en estos increíbles monstruos espantosos que consumen, o al menos destripan a sus compañeros jugadores. Los inocentes pueden trabajar juntos para votar y descubrir quiénes son los asesinos. No solo puede ser un villano en la masacre de Texas, sino que también viene con la opción de jugar como uno de los miembros diferentes de la familia, junto con otros jugadores en una sola partida. Por supuesto están Letterface, The Cook, The Hitchickard, C.C. y Johnny, que vienen estos últimos a ayudar a la famosa familia Sawyer con el terror, todos con atributos únicos. La masacre de Texas es una de las franquicias de películas slasher más icónicas de todos los tiempos, y ahora recibió el mismo tratamiento de terror de supervivencia multijugadora simétrico por parte de Gun Interactive, que el juego anterior del viernes 13 del estudio, excepto que esta vez es un diseño de juego de 3 contra 4. Al igual que en las películas, el objetivo final es que tus víctimas no salgan con vida. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de asesinos? ¿Cuáles de estos te gustó más encarnar al matón? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.